Mira, yo ya llevo varios años haciendo vídeos para Fórmula Thoughts, ¿vale? Ya llevamos aquí un tiempo y yo siempre he comentado que Monaco es un circuito imprescindible para el calendario y que es mi circuito favorito, ¿no? Pero la realidad es la que es, amigos, y yo no puedo ocultarla como creador de contenido me debo para con mi comunidad a ser totalmente sincero con vosotros. Esta carrera ha sido infumable, ha sido malísima. Monaco es un circuito que sobra del calendario. Es imposible, imposible asumir que hemos tenido la mejor carrera del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, es que yo no soy de decirlo, lo dije, lo dije, pero es que no entiendo cómo hay gente feliz por la calle que no le gusta a Monaco. En fin, supongo que el caviar no está hecho para el gusto del que no le gusta el caviar, ¿no? O algo así, no soy muy bueno en refranes. Monaco es una maravilla, amigos, y hemos tenido el mejor gran premio del año. Es que nos adelantan mucho, da igual. No está solo la diversión de una carrera en los adelantamientos, está en los imprevistos que pueden generar un trazado tan mágico como este, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons. Estoy muy contento con la carrera de ayer a nivel de espectáculo general, ¿vale? Ahora hablamos en detalles, ahí no estoy tan contento. Pero ayer vimos una carrera muy, muy, muy buena y muy, muy, muy digna de lo que es Monaco, ¿no? Incluso, incluso sin la lluvia hubiera quedado un espectáculo absolutamente genial. Pero bueno, también tiene lo de la lluvia, desde luego, y tiene la característica de que cuando llueven cuatro gotas, el circuito se queda mojado y no se seca. Que quieras que no, eso también es un factor estratégico. Vamos a hablar un poquito, ¿vale? De lo que pasó en Monaco. Vamos a hacerlo, pues como siempre, ¿no? En cinco o seis minutos, que es lo que suelo tratar yo en este tipo de vídeos, en estos apuntes. Hay mucho de lo que hablar, de Fernando, de Verstappen, de Ocon, de Checo, de Sainz, de Ferrari y tal. De hecho, en esta escaleta que me he hecho hoy, casi no toco posiciones de fuera de punto, salvo algunos detalles, ¿vale? Porque han pasado muchísimas cosas en un circuito que empezó sorprendiendo con la estrategia, ¿no? Quizá vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la salida. Porque, no sé vosotros, pero a mí me sorprendió un poquito la estrategia de Aston Martin. Y no exactamente lo que todos estáis pensando, que luego lo hablamos de ese movimiento concreto, sino el hecho de que parecía, todos estábamos pensando en, si Fernando ha logrado clasificar segundo, el momento de ganar la carrera es en la salida en Santa Devota metiéndole el coche a Verstappen. Pero, curiosamente, en Aston Martin lo que dijeron es, vamos a hacer una estrategia diferente a Verstappen y si él pone medios, nosotros ponemos duros. Pues, efectivamente, es lo que hicieron y automáticamente, con un compuesto más duro que el de tu rival, es muy difícil adelantar en las salidas, prácticamente imposible. O sea, que dijeron adiós a eso. Y a la vez teníamos un poco de miedo porque Ocon salía tercero detrás con neumático medio. Y era una amenaza, evidentemente. Primero porque es Esteban Ocon y segundo porque es Esteban Ocon. Vaya, es que una amenaza Esteban Ocon bastante veces, ¿eh? Muy buen fin de semana de Esteban Ocon. Luego lo hablamos más en detalle. Y esta fue la estrategia de Fernando, que yo al principio no estaba contento. Creo que, evidentemente, tiran un farol, ¿no? Porque al final sí hubo un poco más degradación incluso de la que se pensaba en Mónaco. Pero no fue mala. La estrategia de Fernando, en general, quiero decir, una estrategia que te hace quedar segundo, tampoco es mala de todo, ¿vale? Pero sí es verdad que quizá esa posibilidad de haberse puesto delante de Verstappen, pues la perdió con esa elección de neumáticos a la salida. Pero quizá también haber hecho la carrera con neumático blando lo hubiera obligado a seguir una estrategia diferente de la que tuvo que seguir al final. Así que no me embolico más en este detalle. Y vamos a hablar ahora sí de ese detalle de estrategia. Vamos a empezar por aquí, con ese detalle de estrategia de Fernando, que para muchos pensamos, incluso me podría incluir en este grupo, aunque con algunos matices le costó la victoria a Fernando, ¿vale? La 33 nunca estuvo tan cerca, nunca. En ninguna carrera de este año, desde antes se venía habiendo, ¿no? Y desde principios de semana por las características del circuito, lo hemos hablado muchas veces. Fernando estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca el sábado de conseguir la pole, por milésimas no lo consiguió, por unas cuantas milésimas, pero bueno, ya me entendéis, por el tercer sector de Red Bull, especialmente donde Verstappen tocó con casi todos los muros para rascar ese tiempo, consiguió salir segundo, que ya está bastante bien. Y en carrera, bueno, es verdad que a las primeras vueltas estuvo cerca, luego empezó a caer, porque Fernando empezó a notar algo raro en el neumático de tráselo derecho, pero finalmente no fue un pinchazo ni nada extraño, solo que empezó a caer ritmo, ¿vale? También es verdad que ahí Verstappen empezó a apretar. Hay algo, antes de hablar del error de estrategia o del no error, que hay que tener muy en cuenta, y es que Max Verstappen salió con neumático medio a la carrera. Fernando Alonso salió con neumático duro. Y Verstappen, con neumático medio, hizo un sting de vueltas prácticamente idéntico al de Fernando Alonso, y además, cuando debía empezar a aparecer la degradación, no degradaba. Iba más rápido que Fernando todavía. Entonces, no se puede competir por una victoria, no se puede ganar a un piloto, a un coche, que con un compuesto más blando que el tuyo, le aguantan los neumáticos lo mismo que a ti, ¿vale? O sea, no se puede competir contra eso, es imposible hacer una estrategia contra eso, no se puede ganar. Es imposible. Si tú estás con duros pensando en, bueno, a partir de esta vuelta se le empezará a caer el rendimiento de los medios, y ahí yo sacaré la ventaja de neumático duro, a Verstappen, con Verstappen, esto da igual. Él, con medios, te aguanta lo que tú, con duros y más rápido durante todo el stint. Es complicado de explicar, es muy complicado. Yo soy incapaz de entenderlo y me parece algo contra lo que no se puede competir. Pero, pero, Monaco es un circuito especial, y si te logras poner por delante en algún momento, pues oye, igual ahí sí, ¿no? De hecho, ya que sí, ya sí que sí, vamos con la estrategia, ¿vale? Empezó a llover en el circuito, empezó a llover en Mónaco, llevamos unas cuantas vueltas escuchando, igual cae lluvia en la vuelta 35, igual cae en la 45, en la 50, tal, y de repente empezó a llover. En Fórmula 1 no es la primera vez que se habla de, uy, se ve lluvia por el fondo, a ver si llega al circuito, tal, y solo llove en el podio. Yo pensaba que íbamos a estar ante otra carrera como, como estas, pero no, llovió, ¿vale? Y varios pilotos, sobre todo en la parte de atrás, entraron a poner intermedios, ¿vale? Aquí Fernando tenía un colchón de segundos muy grande respecto al tercero, es decir, se podía permitir, y creo que aquí está la clave de todo, se podía permitir probar, ¿vale? Se podía permitir probar. ¿Qué hizo Fernando? Yendo con duros, ¿vale? ¿Qué hizo Fernando? Parar a poner medios, parar a poner neumático de seco, ¿vale? El circuito estaba mojado, especialmente en el sector 2, o sea, más o menos desde, después del casino, desde Mirabó hasta la chicane del túnel, eso estaba empapado, ¿vale? El coche no traccionaba ahí, y de hecho se ve como Fernando comete un error de comerse la chicane de la salida del túnel, porque no le frena el coche, vaya, neumático medio, no le frena, no responde en esas condiciones. Se va largo. ¿Qué hace Fernando? Obviamente aquí vuelve a parar a poner intermedios. No pierde posición, y esto es lo importante, y creo que aquí lo que hizo Aston Martin es lo más conservador y tiraron una moneda al aire que les podría haber salido muy bien, que es la de, ¿y si realmente deja de llover y se seca? ¿Y si realmente no pasan por poner compuesto de mojado, mientras el resto sí? Y ahí consiguen esa ventaja. Entiendo que es lo que pensaron, y entiendo también, y esto es importante, que cuando vas segundo en la carrera, no es como cuando vas el octavo, el décimo, el duodécimo, que te la puedes jugar más y te importa un poquito menos lo que pueda suceder. Cuando vas segundo, cuando tienes la posibilidad de conseguir tu mejor resultado del año, porque este es el mejor resultado del año de Fernando, y no quedaba segundo desde Hungría 2014, entiendo que dicen, vale, con esta jugada, la jugada conservadora, la jugada segura, es parar, poner medios, a ver si hay suerte y se seca, y si no, me doy esa vuelta con medios con cuidado, y vuelvo a poner intermedios, que sigo estando segundo, ¿vale? Y es cierto, es cierto que a posteriori, y esto es indiscutible, es un error, ¿no? Es un error, porque tú ves después que si hubiera puesto intermedios, seguramente, y aquí hay que empezar a imaginar universos paralelos, como si esto fuera Marvel, estaría por delante de Verstappen, unos pocos segundos por delante, porque esa vuelta con intermedios, habría ganado más tiempo que el que tal, evidentemente, creo que habría salido un par de segundos por delante, ¿vale? Las simulaciones son las que te quieras hacer tú en la cabeza, porque no sabemos exactamente cómo habría rodado Fernando, cómo iría Verstappen, tal, 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 evidentemente, no tengo la respuesta correcta, porque no veo el futuro, ni veo universos paralelos, donde saber que hubiera pasado, cualquiera que os diga, seguro al 100% que hubiera salido por delante de Verstappen, o por detrás, os está mintiendo, porque no, se podía saber, pero sí que la lógica decía que podía salir por delante, sobre todo viendo cómo Fernando se adaptó a esos primeros momentos donde el circuito empezó a mojarse, ¿no? A nivel de ritmo, pero el caso es que no lo hizo, tuvo que parar otra vez, poner intermedios, y ya sí ir hasta el final, ¿vale? De la carrera con ese compuesto de intermedios, pero es verdad que, teniendo en el bolsillo la posibilidad de probar los de seco, no me pareció mala jugada, también es verdad, y esto no se habla, que igual no hubiera sido mala jugada, para entrar a quedarte, a ponerte un medio, haberte quedado con el duro, ¿no? Y haber parado un pelín más tarde, pero bueno, entiendo que, en Aston Martin vieron que en ese momento tenían el colchón de tiempo para hacerlo, no querían perder más tiempo, probaron, ¿vale? y no les salió bien, y aún así, se mantuvieron segundos, es decir, no es que se equivocara ni Fernando cayera de la segunda a la quinta posición, no, probaron, dijeron, ok, no va, no va con medios, esto está mojado, y va a estar mojado hasta final de la carrera, para otra vez, por intermedios. Que el error más grave de Aston Martin este año, o sea, este también os lo digo, vaya, lo filmo con sangre, quiero decir, que el error más grave de Aston Martin este año, o sea, casi ganamos, o casi, si hubiéramos puesto intermedios una vuelta antes, quién sabe lo que hubiera pasado, me parece para estar dando palmas con las orejas, vaya, que queréis que os diga, o sea, yo no puedo estar más contento, con la situación ahora mismo con Fernando y con Aston Martin, creo que es un error de estrategia, sí, porque objetivamente, insisto, lo es, o sea, quiero decir, es muy probable que Fernando hubiera salido por delante de Verstappen, se hubiera puesto intermedios en esa primera parada, y en vez de dos paradas, se hubiera hecho una, creo que es más o menos lógico pensar esto, pero también es lógico pensar, que yendo segundo, y teniendo en la mano la posibilidad, de jugártela con neumático medio, no lo intentes, sabiendo que Fernando tiene el talento suficiente para incluso con neumático medio, aguantar una vuelta más o menos digna, aunque se come la salida de Chican del túnel, pero aguantar una vuelta digna para volver a meter el coche a boxes sin daños, que al final es la clave, es salir y decir, mierda, esto está mojado, no daño el coche, no como estrol, no quiero hablar mucho de estrol hoy, pero lo consigue, y eso con pilotos como Fernando puedes jugar este tipo de cartas, insisto, no ha salido bien, el propio Fernando dijo esto, que querían ir conservadores, y por eso hicieron esa estrategia, y ya está, me pareció un movimiento inteligente, aunque, insisto otra vez, sí que, obviamente, si hubieran puesto intermedios en la primera esta, habríamos visto otra película, ¿vale? evidentemente, eso no entra en debate, aún así, es muy contento con Fernando, con la actuación que hizo en Mónaco, en circunstancias cambiantes, 41 años, da igual, da igual, o sea, no quiero entrar a hablar, lo que hablamos en todos los vídeos, pero, es acojonante como Fernando, cada fin de semana que pasa, le quitan más, o sea, le da más razón, al dicho, ¿no? digamos, de la edad de solo número, o tal, aunque esto también es lo que usan, eh, Richto Mejide, ¿no? para encontrar una novia, pero bueno, eh, pero que estoy muy contento, estoy muy contento con Fernando, con Aston Martin, es, 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 es uno de los mejores pilotos de la historia, vaya, que queréis que os diga, y Verstappen, más Red Bull, con ese coche que ya digo, tiene que flotar de vez en cuando, porque no me explico lo del rendimiento de esos neumáticos con ese coche, eh, poco se puede hacer, ¿no? Él ha hablado ya del mundial, de no sé qué tal, que no piensa mucho en el mundial, aunque lo mira de reojo, y que va a ir, pues bueno, eh, si él sigue sumando, eh, top 4 todas las carreras, y luego por ejemplo, pilotos como Checo Pérez, ahora hablamos de eso, eh, hacen los fines de semana que ha hecho ahora el piloto mexicano, pues oye, mmm, a lo mejor, si la fiabilidad del Red Bull empieza a fallar, cosa que tampoco está pasando, se puede soñar, pero evidentemente, en una carrera tatú, ahora mismo parece imposible conseguir la victoria, sin que Verstappen tenga un problema mecánico, o un problema grave de conducción, parece muy muy complicado, porque, insisto, es que ya no es cuestión de que el coche sea más rápido en recta, sea más eficiente con el DRS o no, es que la cosa es que no, o sea, la gestión de neumáticos, que es el punto fuerte también de Aston Martin, en Red Bull va a otro nivel, con un compuesto más blando, le dura lo mismo que al resto un compuesto más duro, entonces, es muy, es muy complicado, lo vimos también con Verstappen esto en Miami, es que es muy complicado, así es muy complicado competir, pero bueno, vamos a hablar también de Max Verstappen, ya lo he estado hablando en este momento, vale, una carrera perfecta de Max, vaya una carrera perfecta de Max, aunque tuvo sus sustos, se dio, rozó un par de veces los muritos, tal, pero no se le rompía este coche fin de semana a Verstappen, no hemos tenido suerte, ¿no? porque ha habido varias que coqueteó con el muro, primero en la propia Q3, ¿vale? coqueteó con el muro bastante, y luego en carrera, en carrera coqueteó también bastante con el muro, ¿no? y apretando en momentos donde ni siquiera tenía por qué apretar, porque ya le sacaba mucha ventaja a Fernando, pero tuvo varios errorcillos de, bueno, de los típicos que a gente como Magnussen, pues le costaba abandonar, ¿vale? o otros pilotos, ¿no? pero él, por suerte, para él, vaya especialmente, no para nosotros, pues no abandonó, y siguió, y siguió liderando un gran premio, pues bueno, con la solidez que está haciendo este año, ¿no? todo apunta a que Verstappen, no solamente va a ser campeón este año, sino que lo va a ser pronto, pero bueno, ojalá en Aston tengan algo bajo la manga para, para poder acercarse más todavía, ¿no? a Red Bull, pero lo veo, lo veo muy complicado, no, sí, esta, esta rindiendo a un, esta rindiendo a nivel espectacular, es que no, es que no sé qué decir de Verstappen, ya que no haya dicho, es que, es que, ¿qué añado de Verstappen, tío? ¿qué hacemos con un piloto que hace esto? es que no se puede hacer nada, o sea, que Fernando esté siquiera compitiéndole, me parece milagroso, con un coche que no está para estar ahí, al menos en manos de cierto piloto canadiense, vamos a hablar, yo no me creo que vaya a hacer esto, no me creo que vaya a decir esto, pero, joder, qué buen fin de semana de Ocon, qué maravilla de fin de semana de Ocon, sí señor, o sea, primero, cuando consiguió la poliprovisional, en la Q3 del sábado, ¿no? que tiene un meritazo increíble, con un Alpine, repito, ¿vale? que a priori no es un equipo que esté en ese top 4, aunque este fin de semana he visto muy bien Alpine, y creo que ahora mismo Alpine, con este nuevo concepto de Mercedes, de los pontones que están, todavía no han encontrado la tecla del todo, aunque hicieron cuarto y quinto, y con Ferrari, que cuesta abajo sin frenos, ojito, no acabe convirtiéndose esto en un top 5, y Alpine, no peleé de vez en cuando, no te digo con Red Bull y Aston Martin, especialmente con Verstappen, Checo y con Fernando, sino con Ferrari y Mercedes, que se pueda colar entre medias, ¿vale? porque este ha sido el fin de semana, es verdad que en Monaco es muy especial, y muy diferente, en el que Alpine lo ha hecho, vaya, porque no solamente Ocon hizo un tercer puesto espectacular, saliendo tercero por la sanción de Leclerc, si no hubiera salido cuarto, y manteniéndose ahí, muy bien de notar toda la carrera, defendiendo las acometidas de Carlos Sainz, luego hablamos de esto, defendiéndose de Hamilton, defendiéndose de muy buenos pilotos, lo hizo muy bien Esteban Ocon, y un podio ultra merecido para el piloto francés, quería un poco de cringe en el podio, con lo de Steve Stiesbach, pero bueno, entiendo que será algo con sus fans, y ya está, como nosotros con Fernando tenemos nuestras miedras, ¿no? espectacular, espectacular fin de semana de Esteban Ocon, no quiero ser ventajista, nada me gusta menos que ser ventajista, ya he sido ventajista con Monaco, porque me gusta mucho, y puedo sacar pecho después de esta carrera, no me gusta ser ventajista, pero Esteban Ocon en este momento, bueno, ya se pone por delante el mundial de Pierre Gasly, que todavía no estaba por delante, ¿vale? Y, a seis puntos de Lansestrol, ¿vale? Yo lo dije, en las predicciones de principio del año, las podéis ir a ver, ¿vale? Va a acabar por delante de Pierre Gasly, porque es mejor piloto que Gasly, no es muchísimo mejor, pero es mejor piloto que Gasly, y creo que este es un nuevo fin de semana, donde lo demostró, sobre todo desde el sábado, que es el momento donde había que estar, muy bien, Esteban Ocon, las cosas como son, y luego fue limpio, digamos, en la salida, hubo un momento de miedo, yo creo que Fernando, de hecho, en la salida, Santa de Bota, se va un poco largo, porque tiene miedo de que Ocon le meta el coche por dentro, pero, por suerte, no pasó, ¿vale? Yo me asusté un poquillo, digo, madre mía, Ocon, verás, no la lía, pero no, no lo ha hecho, Esteban, así que, no voy a decir que, o sea, sí, ¿qué cojones? Me gusta ver que Alpine también se puede meter un poco en la pelea, yo, cuantos más equipos hay arriba, mejor, más nos divertimos, y si realmente Alpine le puede empezar a competir, al menos a Mercedes y Ferrari, pues más divertida la zona, la zona media, ¿no? Pero, pero me gusta ver cuantos más coches mejores, y Ocon es un muy buen piloto, que, que, bueno, si puede estar ahí de vez en cuando, puede dar, puede dar algo de, algo de juego. El que no dio, nada de juego este fin de semana, es Checo Pérez, Checo Pérez, no voy a hacer mucha leña del árbol caído, ¿vale? Porque evidentemente Checo, pierde la carrera por completo, el, el sábado en la Q1, con un error, bastante tonto, la verdad, en Santa de Bota, yéndose largo, sobre todo porque en Q1, con un Red Bull, no necesitas apostar, ¿vale? O sea, no necesitas arriesgar, ni buscar el milímetro, ni en Santa de Bota, ni ninguna curva, ¿vale? Con una vuelta medio buena, estás clasificado, pero Checo cometió un error ahí y salió último en Mónaco, salir último en Mónaco es, adiós opciones de puntos, ¿vale? No es, hay otros circuitos donde sales último y puedes remontar, Mónaco, muchas cosas tienen que pasar, obviamente buscaron estrategias alternativas, diferentes, salir, parar en la primera vuelta, poner neumático duro hasta el final, probaron cosas, ¿vale? Probaron cositas, pero, eh, aún así, a nivel de ritmo, no estuvo mal Checo, los momentos en los que rodaba solo, pues iba haciendo vueltas rápidas, obviamente, pero, eh, en cuanto se encontró con trenes de, de pilotos mucho más lentos que él, pues apenas pudo, pudo adelantarlos, ¿no? Consiguió adelantar, por ejemplo, me acuerdo a, a Sardian con Stroll, tirándose las rascas, muy bien esa maniobra de Stroll, por cierto, y él aprovechó para meterse y tal, pero, como que no, no era capaz por sí mismo de generar adelantamientos, ¿no? Y de hecho, el resultado, pues es muy malo, decimos esto, es muy malo y le doblaron dos veces, que, no entro tanto aquí en la diferencia de tiempo de doblados, porque cuando sales tan atrás y te hacen trenecito los coches de delante, al final vas al ritmo de esos coches de delante, no puedes superarles en ritmo, entonces, no, no me parece tan duro, aunque lo es, el dato de que Verstappen le doblara dos veces, sino el hecho de que, bueno, el sábado perdió, ¿vale? O sea, igual que en otro circuito, te digo, si te han doblado dos veces, hostia, míratelo, aquí es verdad que dependes mucho del coche que tengas delante, y si no puedes adelantarlo, no eres capaz de tirarle el coche, no tienes nada que, nada que hacer, vaya, es lo que, es lo que hay. Mala, mal fin de semana de Checo, también se llevó por delante a Russell, en un momento, se comió al Haas de, de Hulkamero Magnus, no recuerdo bien, ¿no? Pero que frenó un poco, se le fue un poco al Haas, en la chicana de la salida del túnel, pegó como un mini frenazo, se lo comió a Checo por detrás, rompió el alerón, tuvo que entrar, muy mal fin de semana de Checo, ¿vale? Para olvidar, de los que, de un mal timing, para tener un mal fin de semana, porque se esperaba mucho de Checo en Mónaco, viendo la exhibición del año pasado, viéndolo bien que lo estaba haciendo en urbanos, tal, pues un fin de semana, para olvidar, de Checo. Se pone ahora mismo, lo tengo aquí guardado, no la quiero liar, a 39 puntos, de Verstappen en el Mundial, no es un mundo, ¿vale? Y quedan 14 carreras, no es una locura poder llegar a ganarle, pero evidentemente se complica la cosa, y sobre todo por detrás, Fernando se le pone a 12 puntos, o sea, Fernando ahora mismo está a 12 puntos, de Checo Pérez, ¿vale? Con 93. Bueno, pues Checo que tenga cuidado, ¿vale? Que tenga cuidado, porque hay un señor de Asturias que tiene muchas ganas de, si no ser campeón, al menos ser subcampeón, ¿vale? Otra vez, o sea que, cuidado con Checo. Evidentemente va a ser muy complicado que Fernando por ritmo le pueda ganar, pero si sigue teniendo una carrera mala de cada tres, igual Checo tiene que empezar a temer, a temer cositas, ¿no? Por lo demás, ¿qué tengo? Ah, bueno, tengo aquí como un apartado para hablar de Lance Stroll, aunque ya lo he comentado un poco por encima, lo de Stroll, amigos, es indefendible, o sea, de verdad, y yo no es por obsesionarme con Lance Stroll, y de verdad que no me ha hecho nada malo Lance Stroll, pero es que es indefendible, o sea, ahora mismo, este dato, igual os lleváis las manos a la cabeza, Mercedes está a un punto, en Constructor de Aston Martin, tú estás viendo la diferencia extraña entre Aston Martin y Mercedes, ¿verdad? Estás viendo claramente qué coche está súper sólido todas las carreras, y qué equipo ha tenido que cambiar hasta el concepto de los pontones, porque no saben ni para dónde van, ¿vale? Mercedes está con 119 puntos en el campeonato tercera, y Aston Martin, esta segunda, con 120, ¿vale? Fernando Alonso lleva 93 puntos de los 120, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Rápido, acertijo, ¿cuál es la diferencia entre Aston Martin, Mercedes, incluso Ferrari, que está con 90 puntos? A pesar de todo, ¿vale? Igual que Mercedes y Ferrari tienen dos pilotos, porque de verdad, es que yo lo dije antes de empezar la temporada, y lo dije el año pasado cuando se confirmó el pichaje, Lance Stroll es uno de los pilotos más flojos de la parrilla, uno de los más flojos, y en este top 8 en el que de repente se ha encontrado por, se ha encontrado por la bendición que es este Aston Martin, se le van a ver mucho más las carencias que en años anteriores, tú cuando estás en un coche de zona media o de zona media baja, te haces una buena carrera puntual y en la conciencia colectiva se queda como, oh, este tío tiene momentos de brillantez puntuales, ¿no? De hecho, mucha gente te dice, no, pero es que cuidado con Stroll, que en las carreras locas tal, ¿por qué? Porque ha hecho 3 o 4 actuaciones buenas en 7 años en Fórmula 1, ¿vale? Pero como eran coches de zona media baja y de repente, pues a lo mejor subía incluso al podio, te quedabas con la sensación de este chico tiene algo para estas carreras, pero no, este chico no tiene nada, nada para estar en un coche de este nivel, insisto, creo que tiene nivel para estar en la Fórmula 1, justito pero lo tiene, pero no desde luego un equipo que aspira a todo, como es el caso de Aston Martin. Yo no sé hasta qué punto Lance Stroll es funcionario, ¿vale? del equipo Aston Martin, yo no sé hasta qué punto Lance Stroll podría llegar a perder su asiento, creo que bajo ningún concepto lo va a perder, pero desde luego Laurence Stroll y Aston Martin como equipo si quieren dar un salto de verdad a competir por constructores, porque este es un año en el que evidentemente a Repul no la puedes alcanzar, está a un nivel exceso, pero debería ser sólidamente la segunda escudería del año, el segundo equipo del año y en este momento tienes a Mercedes a un punto de ti, tienes a Mercedes a un punto de ti, es preocupante, es preocupante y entiendo que el fallo mecánico de Stroll en Arabia y no todo es fallo suyo de pilotaje, pero en esta clasificación en Mónaco, Fernando sale segundo, Stroll sale decimo cuarto y en carrera Stroll tras tocar, creo que más o menos el 100% de muros posibles que puedes tocar en Mónaco, terminó abandonándolo, en una carrera en la que, bueno, sí, la maniobra en la rascada sobre Sardin estuvo muy bien, es verdad que lo de Sardin también es para verlo, pero que poco más, poco más, el resto es una actuación bastante mala y de las que dan espectáculo pero no para bien, creo que Aston Martin tiene un problema, el mayor problema de Aston Martin este año me parece este y que incluso si Fernando tuviera máquina para competir contra Red Bull de tú a tú, competiría al solo y me parece un problema bastante importante lo del Ancestrol, pero bueno, veremos qué pasa, ojalá mejor el Ancestrol es joven, solamente lleva siete años en Fórmula 1, igual de repente espabila de un día para otro, no sé, permitidme dudarlo, vamos a hablar de Sainz y Ferrari, ¿vale? Lo siento, es que no lo digo con gusto, yo lo de Stroll no lo digo con gusto, yo querría que fuera un rival digno para Fernando y un competidor digno para Fernando y que pudiera estar cerca de él para que le pudiera ayudar de vez en cuando, yo querría eso, pero no puedo tener eso, no puedo porque está a años luz todas las carreras, es que, es desesperante, Sainz y Ferrari, a ver, aquí se ha abierto una polémica, ¿no? con el tema de Carlos Sainz y Ferrari, Carlos Sainz creo que no hizo una mala carrera del todo, pero no sé si tiene el derecho a quejarse todo lo que se quejó después de la carrera, comparto y mucho, perdón, comparto y mucho el mensaje de enfado de Carlos Sainz por la radio con el equipo cuando le paran para defenderse del ataque de Lewis Hamilton y no piensan en Esteban Ocon que estaba por delante, lo comparto y bastante, ahí Carlos Sainz iba con neumático duro, podía seguir aguantando en pista porque iba más rápido y tal, pero Ferrari colapsa mentalmente en cuanto a una situación estratégica un poquito diferente y deciden pararlo para asegurarse la cuarta posición respecto a Lewis Hamilton, ¿vale? Carlos Sainz se enfada muchísimo porque dice que no le importa dónde estaba Hamilton, que le iba por Ocon, bla, 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 pero, 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 Carlos Sainz, primero, en una maniobra intentando adelantar a Ocon de una manera muy torpe se lo lleva por delante, ¿vale? Por suerte solo se le rompe un pequeño emplate del alerón delantero y apenas le afecta en rendimiento y no pincha Esteban Ocon, ¿vale? Que podría haber sido una sanción gorda para, para Carlos Sainz Y segundo, Carlos Sainz no queda precisamente octavo en esta carrera por este error de Ferrari Yo te compro que perdió el podio por este error de Ferrari Ok, pero quedar por detrás de Charles Leclerc y de Pierre Gasly y de Russell y de Hamilton se debe a que te cuelas en Mirabó, Carlos Y yo, de verdad que creo que no es una mala carrera de Carlos El fin de semana no me parece un drama de Carlos Sainz Pero no olvidemos esto No olvidemos esto No olvidemos que Carlos Sainz termina saliéndose en Mirabó y por eso queda octavo Y por eso no es capaz de quedar por delante de su compañero de equipo y de Pierre Gasly O sea, quiero decir ¿Puedo? Aquí podemos hablar de que han fallado los dos Falló Ferrari probablemente porque con neumático duro si va rápido déjale en pista no pasa nada vamos a probar Y de hecho Carlos Sainz pues se queja mucho y dice ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡No tengo que haber parado! ¡Lo dije! ¡Lo dije! Pero que luego te sales en Mirabó y pierdes un rato largo Carlos O sea, quiero decir que seamos conscientes A mí me parece un poco feo que después de la carrera Carlos solo hablara del error de estrategia obviando que él cometió dos errores de bulto El de Esteban Ocon que no tuvo consecuencias y el de Mirabó que sí las tuvo ¿Vale? Pero bueno evidentemente el enfado también a veces pues te hace decir cosas Tengo que beber agua porque soy un ser humano ¿No? Porque soy un ser humano ¿Por qué voy a beber agua? Tengo que beber agua porque soy un ser humano O sea, si fuera un marciano seguramente pues no bebería agua y otras cosas Eh... Vale, esto sobre Sainz y Ferran y vale tengo que haber apuntado Y luego lo de Leclerc sexto por la sanción de la clasificación justa por Estorban a no regresar en su intento de vuelta Además es que lo de Leclerc estoy un poquito harto del relato de ¡Uy Leclerc! ¡Qué mala suerte tiene en Mónaco! ¡Pobre Chito! Bueno, ¡qué mala suerte! ¡No! ¡Perdona! Si te pones a pegar puñetazos al volante y no te apartas de la trayectoria de otros pilotos me te están dando la vuelta tu sanción es más que merecida ¿Eh? Ni mala suerte ni nada Quiero decir Eres un ceporro que está dando puñetazos al volante en el túnel de Mónaco y estás estorbando a otro piloto que esté intentando su vuelta ¡Apártate! Y te enfadas tú solo ¿Vale? O sea, quiere decir ¡Qué mala suerte! El pobre Leclerc ¡Madre mía! ¡Qué gafe! ¡Qué gafe no! Es un error suyo garrafal ¿Vale? De desconcentración y le pasa mucho a Leclerc errores puntuales de desconcentración ¿Vale? Entonces las sanciones justas había clasificado tercero que estaba bastante bien el podio Ferrari lo tenía en la mano pero como fue un ceporro en clasificación pues terminó saliendo sexto ¿Vale? Y esto ya te condiciona mucho más Finalmente tampoco terminó contento con la estrategia a Leclerc porque también querría haber alargado un poquito más la parada y tal quedó sexto pues bueno un día más en las oficinas de Maranelo ¿Vale? Los dos pilotos hasta los huevos no entienden cómo es tan duro ser piloto de Ferrari y no se lo vendieron así Una pena por Ferrari porque si ni siquiera aquí han podido brillar porque era como el circuito donde decíamos bueno, Mónaco cuidado que siempre Ferrari va fuerte si ni siquiera aquí han podido brillar yo no sé qué queda este año a los tifosi para tener una alegría No, no sé qué queda O sea, de verdad llevan un podio en seis carreras y es que igual rascan dos más o sea, viendo el panorama es que igual rascan dos más así que bueno situación en Ferrari un poco un poco dura la verdad yo no sé Frederic exactamente no veo que haya aportado nada diferente a lo de Binotto porque esto sí que fue jugadas estratégicas en las que sí, yo entiendo lo de Ferrari diciendo nos defendemos de Hamilton tal pero me parece un fin de semana de Ferrari muy indigno ser sexto y octavo cuando tienes un Alpine entre medias este van a con tercero y se te curan los dos Mercedes que venían con pontones y un poco perdidos o sea me parece un fin de semana muy duro de Ferrari pero bueno esto es un clip que podría sacar para todos los apuntes allá lo de fin de semana duro para Ferrari no entiendo nada de lo que está pasando por cierto Mercedes número punto en la escaleta vale pero esto es algo esto es algo que tenemos que hacer el esfuerzo mental de acordarnos porque pensamos en Mercedes este año está perdida madre mía Mercedes que ha cambiado los puntones que no saben para dónde van Hamilton está muy brillante no sé qué Russell de vez en cuando cuarto y quinto otra vez vale no recuerdo la cantidad de veces que este año Mercedes ha llegado medio perdida una carrera que no sabían por dónde les daba el viento cuarto y quinto esto ha pasado mucho o sea carreras en las que Mercedes dices Mercedes no está eh Mercedes no está cuarto y quinto tercero y cuarto tercero y quinto o sea siempre siempre espectacular y eso que Russell tenía eh sanción de tuvo una sanción que al final no le llegó a alcanzar Leclerc a adelantarlo o sea que espectacular espectacular sinceramente la carrera de Mercedes que incluso con estos errores eh consiguen consiguen eso bueno resultado no es la diferencia que un fin de semana regular de Ferrari pues acá más sexto y octavo y echándose a manos a la cabeza y un fin de semana regular de Mercedes cuarto y quinto vale cuarto y quinto esta es la diferencia entre Mercedes y Ferrari vale la principal yo creo que por eso Hamilton está deseando irse a Ferrari la verdad que es lo que se decía la semana pasada y después eh bueno esto era lo importante la verdad el resto ya pues que si su no da muy bien hasta el problema de los frenos estuvo muy graciosa la radio de pero que queréis que me mate porque le dijeron eh Yuki espabila un poquito en la frenada es que puedes sacar algo sabemos que es difícil tal y dijo con estos frenos de mierda va a frenar tu abuela le dijo eso al ingeniero de Alfa Tauri no no se lo dijo eh dijo estos frenos son una basura no te la acabas no se que tal y finalmente empecé a perder posiciones como un loco Yuki su no da y una pena porque está haciendo una buena carrera así que algún problema grave tenía que tener de verdad lo de los Haas fue un espectáculo Haas siempre en una carrerita cuando tú veas que puedes dar media cabezadita ya te aparece un Haas a hacer algo la uff la 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 el Dyke Bomb que le hizo Hulkenberg a Sardian en Mirabó pero que sentido tenía ninguno o sea se tiró como un elefante en una cacharrería clavó el coche y pa'lante luego Magnussen lo hizo bien vale lo hizo bastante más limpio pero la de Hulkenberg fue una locura vaya entró como entró como un loco y le cayó sanción de hecho a Nico Hulkenberg y con razón Hulkenberg aquí en esta carrera yo creo que Hulkenberg se le está pegando un poquito la locura de Magnussen Hulkenberg era un tío normal y corriente Hulkenberg no hacía estas cosas a Hulkenberg le ha entrado el síndrome Haas por las venas y le vamos a ver haciendo muchas locuras o sea tú imagínate claro cómo te mantienes siendo un piloto cuerdo si tienes dirigiendo a Gunter Steiner y al lado a Kevin Magnussen ha caído en la locura Nico Hulkenberg y nadie le va a poder rescatar vale y luego Sardian muy mal la verdad un fin de semana horrible de Sardian tampoco es que el de Albon haya sido espectacular décimo cuarto pero yo creo que aquí Williams tenía poco que hacer Nick Debris queda por delante de su noda do décimo bueno carrera sin errores del holandés puntitos para McLaren Piastri décimo y Norris noveno y poco más que comentar para mí la mejor carrera del año insisto me he divertido mucho con este Mónaco me gusta mucho Mónaco siempre pero en este me he divertido especialmente y nada que nos vemos esta semana en Españita en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló vale y vamos a ver pues un circuito que no está tan bien como Mónaco porque no hay ningún circuito que esté tan bien como Mónaco nos vamos a ir viendo esta semana vale os recuerdo podcast en el boli os lo haremos pues no sé si hoy o mañana en fin ya sabéis cómo funciona cómo funciona Fórmula Fons muchas gracias a todos los que me seguisteis por cierto en el canal en la plataforma morada no quiero decirlo en alto estuvimos viendo en directo el Gran Premio en Mónaco vale no soy habitualmente no reacciono a las carreras en directo no es un contenido que me guste mucho pero a ver si me acuerdo para cuando publique este vídeo de subir íntegro esa reacción a Mónaco al canal Terciario vale al canal Terciario al otro canal de Fons para que lo veáis si queréis si no podéis ir a esa plataforma morada y verlo vale porque los vídeos se quedan públicos no sé si es un mes o dos o así así que podéis podéis verlo estuvo divertido la verdad se pasó a bastante gente y nos divertimos bastante no sé si lo haré más veces iba a empalmar Mónaco con la Indy 500 pero estuve especialmente alérgico ayer y de hecho sufrí un poco durante el Gran Premio Mónaco por la alergia vale así que tuve que cortar el directo después de hacer un poco de poscarrera en directo y no no pude más o sea lo siento por lo que si queréis quedar toda tarde conmigo pero tuve que ver la Indy 500 en casa con un colega y de hecho lo vi bastante cansado la verdad con la alergia o sea bastante regular pero bueno eso que muchas gracias a todos por seguirme y que tenéis Formula Fons para suscribiros que ya somos 150.000 millones de personas muchas gracias por el objetivo la verdad nunca pensé que iba a seguir con esta broma durante todos los vídeos que pueda y que se cuiden vale que vayáis por la sombra que los propones al sol se derriten 2 2 2 2 3 6